Después de la pandemia, las prioridades cambiaron, sobre todo de nuestras jefas de familia. Por eso sacamos esta tarjeta Madre Salario Durango, que trae dos beneficios importantes. Uno, el tema que no te falten las medicinas a ti como jefa de familia. Y dos, en la parte económica, que te alcance, que puedas traer dinero en la bolsa. ¿Y de dónde vamos a sacar el recurso? Porque nos lo han preguntado. Lo vamos a hacer de manera inteligente. Vamos a ver qué hay en desarrollo social, qué hay en desarrollo económico, cómo está el tema en salud. Y todo lo vamos a concentrar en esta tarjeta Madre Salario Durango, para que te llegue el apoyo directamente a ti. Porque quien nos importa, eres tú.